Bien, ahora nos encontramos al costado del Salón Los Caños, ingreso a la zona del Ej Ingenio, observando justamente cómo ha quedado esta calle, esta calle que va hacia el Ej Ingenio, cómo ha quedado también se observan los escombros, y bueno, ahora lo que vemos es el tema de la carpintería, la tradicional carpintería que se encontraba aquí en el ingreso, cómo ha quedado totalmente destrozado. Y bueno, lo que tiene que ver también, lo que más o menos comentábamos, el tema de las paredes que son similares a la del Salón Los Caños, Luis, paredes de grandes dimensiones que han sido tumbadas. Sí, son paredes anchas, ahí vemos en la pared que sería uno de los extremos del salón, esas son paredes de 60 por lo menos en esa pared, o 40, y son muy pesadas, y esto cuando se moja pesa al doble después, y con el viento hizo, y trabajó todo lo que es el techo y tumbó la pared. Sí, bueno, realmente lamentable, y como decíamos hace un rato, lo volvemos a reiterar, Luis, a medida que uno va recorriendo diferentes sectores del pueblo y va observando cómo ha quedado todo, se va dando una idea de lo que ha sido la dimensión, las fuerzas de este viento. Un poquito lo que ha sucedido. Bueno, yo soy Vero Raúl de acá de Las Palmas, sí, hubo un desastre en nuestro aserradero, el único medio que tenemos de trabajo, junto a Martínez, Keisel y yo que soy, y bueno, se destruyó todo, no hubo nada, se destruyó todas las máquinas, se agarró, batupí, sierra, galpón completo. Cuéntenos un poquito, en el momento del tornado, ¿había gente trabajando? Sí, no, estaba el sereno que era el Keisel, que está acá ahora atrás de mí, y se salvó de suerte, yo no estuve, tenía mis cosas así allá al fondo, porque acá a mí es domicilio, pero yo no estuve en ese momento, así que se salvó de que Dios, bueno, Dios dijo que no, y bueno, esperamos ahora que nos ayude la provincia, o el intendente, o la nación, que este siga adelante, que es la única empresa que tenemos, la única taller de carpintería que tenemos, es decir, que es un sustento de vida. Yo soy ajuilado, pero sigo laburando para que me alcance yo, y él que no tiene sueldo, así que vamos a ver qué pasa, qué ayuda tenemos. Así que si quieren ver lo que pasó adentro, le invito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.